Tres, dos, uno, ¡Aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! Y después de la nota, ¡Fuego! La involucrada aquí, te la presentamos en vivo, en el estudio. La estás viendo en tu pantalla, con quién pasó la noche, el doctor más conocido de la televisión peruana, después de estas imágenes. ¡Adelante, señor director! Sí, parece que no aprendió la lección, y el doctorcito volvió a las andadas. El último juerguez, el doctor más gorda, nos demostró que cuando celebra, nadie lo para. Ahí está el doctor TV, en una disco de Larcomar. Miren su outfit, bien alterno, listo para la cacería. Y... ¡Ya cayó una! Mismo galán otoñal, le habla al oído. Un cariñito en la cabeza, risitas por ahí, y... Un besito en el cachete. Sí, que el doc resultó coquetón. ¿La chivola lo habrá confundido con su papi? Pero no, el doc había venido a campeonar. Besucón resultó Tomás Borda. Y claro, hay que darse ánimos, y esta vitamina sí que lo va a poner más alegrón. Y junto a estos muchachitos, ya se sienten onda. No, Tomás, cuidadito con las combinaciones. Y ahora le da el gusto por una chelita, aunque... Bueno, salud, ya es viernes, y su cuerpo lo sabe. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, bien heladitas. Una chelita, dos chelitas. Eso, 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 ¿ese es el doctor? No pues, ya le dio a la pensadora. De repente está tanteando el terreno. Claro, eso, fácil y clínicamente está haciendo una evaluación del comportamiento de los jóvenes en las discos. Sí, eso debe ser. Mejor que venga su amiguita y lo ponga alegrón. Ahí está, le habla al oído. Miren, es todo un romántico. Y eso está volviendo loca esta chiquilla. Que podría ser su hija. ¡No! Perdón, que podría ser su nueva conquista. Porque suponemos que el doc es soltero, ¿no? Se va de avance, le jala la corbata y quieren que haga chin-chin con una chela. Suave, doc, no vaya a ser que... Tú tranquila, que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¡Uy, no! ¿Ya se desparramó? ¿Ya ve? ¿Para qué mezcla? En mente están estos chivolos que lo ayudan a pararse. Y con este tonto musical, prefiere no dedicarse al alcohol, sino a su botellita de agua. Y para olvidar el roche, el buen Tomás se mete a un baile con su amiguis picarona. ¡Echa, echa! ¡Tiene su ritmo! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjese de esa barra del mal! Ya le volvió a picar el diente y pa' adentro, otra botellita pecadora. ¡No, no, no, no! Pero bueno, felizmente está en buen estado de salud. O de repente, está haciendo todo un estudio sobre el comportamiento de las personas al mezclar el trago. ¡Ese Doc es todo un profesional! Y sabiendo cómo se jorgea, a la próxima que nos pase la voz. ¡Oye, qué tal, doctor! Que nos dé la receta para curar a tremenda borrachera que se ha metido. Igual que hacía él en Gótica. ¿Ah? ¿Por qué no puede ir a Gótica el doctor TV? Ya está medio Joana San Miguel, ¿no? ¿Ah? Ya sé por qué. Pero, ¿por qué? Usted dice que iba puro chibolo. Bueno, pero uno puede divertirse a la edad que sea, tampoco que sea un... ¿Es casado, para empezar? Este creo que es el inconveniente. Que se va a ir con su esposa, ¿no? Ahora, vamos a ver. En un momento, yo no sé si le movieron la alfombra o qué ocurrió. Ya nos van a contar, Betay. Porque, mira, se vino abajo, señor director. Vamos a ver esa parte. Vamos a ver esa parte en la que algunas personas que estaban ahí tuvieron que rescatarlo de entre las cenizas. Qué feo es tener ese nivel de borrachera y cantinero, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí decimos que no se queda. Claro, ¿vía cómo te cae? ¡Uh! Se fue. ¿Pero qué había tomado? Ha mezclado, ¿no? ¿Qué no tomó? Primero estaba como... Mira, mira, se fue al suelo. Y ahí, doctor, doctor, le decían... ¿Qué es esto? De repente se tropezó. Me imagino que al día siguiente no hay ninguna emergencia, no tiene que operar. No, pues... No, pues... Fue de una tranca... Bien placreo, ¿no? Pero ya mamá... Y con ese pulso que debe tener, yo no me somía. A mí no dejo ni que me corte una uña. Claro. De repente es un viernes, tiene tiempo. Sábado, domingo. De repente es un viernes y tiene tiempo. No, no. No, yo con ese doctor y ahí... Ahorita vamos a preguntar... Le falla el pulso. Ahorita vamos a ver exactamente qué día era. Después de la noche así, uno se queda un poco con los muñecos, ¿no? ¿Será el opera? ¿O es doctor internista? Claro que opera. Claro. Ah, bueno, muerta. No, si una vez yo ya ve a mi mamá, ella la americana, y tomás por... No, mamá, al siguiente consultorio le digo... Este te puede meter el bisturí por otro lado. Le digo, no te he pegado. Claro, no. A ver. ¡Ay, Dios! Vamos a recibir aquí a la...